Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre hablando de ventas, pero ahora vamos con un tema picante, 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 picante. Yo no soy de hablar de estas cosas, ¿ok? No es lo mío. No me gusta meterme en el tema, no es un tema político. Lo mío son ventas de economía, finanzas, inversiones, sobre todo lanzamiento de producto que es lo mío, ¿ok? Pero vamos ahora con un tema interesante, muy, muy, muy interesante. Hubiera querido incluir a Chile en esta comparación, porque yo viví también en Chile. Mis padres fueron diplomáticos en Chile cuando yo era niño, pero no tendría una referencia inmediata, ¿ok? De modo que solamente vamos a hacer la comparación entre la Argentina y el Perú, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se trata de economías completamente diferentes, completamente diferentes. 40 millones por un lado, la Argentina, población. 30 millones por el otro lado, Perú. Composición étnica. La Argentina es un país 85% europeo. 90% europeo, 10%, 5% mestizo, 5% indígena o 2% o 3% indígena. En algunas poblaciones en Salta, Tucumán, no queda mucha población indígena. Pero es un país indígena. Se acusan mestizos, pero en realidad es un país indígena. Indígena como México, indígena como Guatemala e indígena como Bolivia. No tanto Ecuador. Ecuador es un país indígena también, pero con una fuerte población ecuatoriano-africana, ¿ok? Una fuerte población negra, una fuerte población negra. Colombia también, Venezuela también, pero más Ecuador, ¿ok? Pero volvamos al tópico. Argentina-Perú, Perú-Argentina. ¿Cómo comparamos estos dos países? Ya les expliqué un poquito la composición étnica de estos dos países. Perú tiene un pequeño porcentaje de raza europea, 2 o 3%, no más, ojo, ¿eh? 4% por ahí. Del 10% mestizo, que se acusan blancos. Ah, yo diría que habría un 7% mestizo, mestizo, que no es blanco, pero es mestizo. Que en Latinoamérica aparece como blanco. Va un poco con lo que sucede en México. Pero un 3%, ¿no? Pasa con alguna pequeña comunidad judía, una pequeña comunidad árabe, que es mucho más grande en la Argentina, por supuesto, ¿no? La comunidad judía en la Argentina es enorme, la árabe también. En fin, son dos países completamente diferentes en términos étnicos. Se los voy a volver a repetir. Perú se acusa mestizo de su país indígena. Como México. Olvídense del barrio de Polanco en México. No, 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 no. Como México, como Guatemala. Y como Bolivia. Olvídense de Santa Cruz. En Bolivia. Como Bolivia. Ahí ya marcamos una diferencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un arrastre cultural. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver, no tendría nada que ver con la economía. No tiene mucho que ver. Hay un arrastre cultural. Son familias italianas. Son familias inglesas, familias alemanas. Que han llegado. Y se han instalado en la Argentina. Y han hecho una vida, han creado una vida completa. También hay familias, también hay colonias en el Perú. Alemanas, italianas. Pero son muy chiquitas. No son representativas. ¿Ok? Estamos hablando de una suerte de masificación. A eso me refiero. Ya comenzamos por un tema picante. Son dos países completamente diferentes. A pesar de residir en el mismo continente. Y en la misma región sudamericana. Un país bañado por el Atlántico. El otro bañado por el Pacífico. Aguas frías. Olas muy grandes. ¿Ok? Vayamos al segundo punto. Y yo pienso que el más importante. Yo pienso que el más importante de todos. ¿Ok? El más importante de todos. Y es el que define la diferencia entre los dos países. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. Vayamos al punto. Que yo pienso que es el que define la diferencia entre los dos países. ¿Por qué la economía argentina? Voy a arrastrarme hacia la Argentina. El tópico finalmente no va a ser Perú. Va a ser la Argentina. ¿Por qué la Argentina está tan jodida? ¿Por qué trata de sacar la cabecita del pozo y cada vez que la saca alguien viene y se la aplasta? No puede salir. La Argentina está trabada. No puede salir. No puede salir. ¿Por qué? Por el management del hogar. ¿Qué cosa es el management del hogar? Es algo muy fácil de entender. Esto es matemática simple. Esa es la razón por la que yo no me manejo con pizarras, con diseños por computadora y esto y lo otro. Yo no hago esas cosas, loco. Yo no me dedico a hacer esas cosas. Yo prefiero hablar directamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué cosa es el management del hogar? ¿Cuánto le cuesta a un argentino? El día. No es esta la cifra. Es menos, por supuesto. Pero vamos a poner una cifra X. Vamos a suponer que al argentino le cueste 100 dólares sobrevivir a su familia diariamente. Lo cual haría 3.000 dólares al mes. Cuando digo al argentino me refiero a su familia, ¿ok? 100 dólares. 100 dólares. 100 dólares. Yo con 100 dólares hago mucho, ojo, ¿eh? ¿Cuánto le cuesta al peruano sobrevivir diariamente? Vamos, tiren cifras. Tiren cifras. Este es el management del hogar. ¿Cuánto le cuesta al peruano? Al argentino le cuesta 100 dólares. Al peruano, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto hubiera querido meter acá a Chile, caramba? Pero no, no puedo, no puedo, no puedo. No tengo ese registro inmediato. ¿Cuánto le cuesta al peruano? Yo les tiro una cifra. ¿Qué pasa a este camión que este bus? Al peruano le cuesta entre 7.5 y 8 dólares diarios sobrevivir. Hay una enorme diferencia. Enorme diferencia. Enorme diferencia. Entre lo que le cuesta a un peruano y lo que le cuesta a un argentino. Hay una enorme diferencia entre lo que le cuesta a un chino o a un coreano del norte ir a la guerra y lo que le cuesta a un americano ir a la guerra. Por ahí, a un chino le cuesta 25 dólares ir a la guerra. Al americano le va a costar fácilmente 1.500 dólares diarios ir a la guerra. No es lo mismo. No es lo mismo. A pesar de ser psicólogo, soy una persona de números. Si estás involucrado en el mundo de las ventas, eres una persona de números. Lo tuyo son los números. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y saben cuándo me doy cuenta que no es lo mismo? Cuando tengo que pagar mis deudas. Ahí me doy cuenta que no es lo mismo deber 25 dólares que deber 1.500 dólares. No es lo mismo. Pero regresemos al caso que nos compete. ¿Cuánto le cuesta a una familia argentina subsistir al día? 100 dólares. ¿Cuánto le cuesta a una familia peruana? 7.5, 8 dólares. Hay una enorme diferencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Más aún si comparamos cuánto gana un peruano y cuánto gana un argentino. El peruano no gana 15 veces menos que un argentino. Pero necesita 15 veces menos para vivir. El peruano debe ganar 1.7, 1.9, 2.5 y menos que un argentino. No 15 veces menos. Numeritos. Numeritos. Ahí están los numeritos. Saquen. Sus cuentas. Hagan sus matemáticas. Hagan sus matemáticas. Se dice de ambas maneras. No hay ningún problema. Matemáticas, matemáticas. Qué mierda. Es lo mismo. Hagan sus cuentas. y ustedes se preguntan ¿por qué la economía peruana está tan bien? ¿por qué ha erosionado de una manera brillante? ¿por qué es la segunda economía? no cuesta mucho vivir no cuesta mucho pasar un día en comparación a otros países en comparación a otros países si te vas al Perú de repente esos 7.5, esos 8 dólares es mucho loco, es que me cuesta demasiado gastar 8 dólares de repente te lo van a decir en la cara no es lo mismo comer arroz, frijoles y pollo todos los putos días de tu vida que comer asado que comer parrilla todos los putos días de tu vida no es lo mismo un arroz con frijoles un arroz con frijoles te puede costar un dólar cincuenta dos dólares si cocinas loco si te vas a algún restaurante te va a costar veinticinco dólares yo cocino yo entiendo esas cosas pero si quieres comer carne todos los días que es la costumbre argentina si me dirán nosotros también comemos pollo si milanesas de pollo si, 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 yo lo sé yo lo sé loco, he vivido la mitad de mi vida yo lo sé y pastas y polenta yo lo sé locro no tú no comes locro tú eres argentino tú no comes locro eso lo comes en una festividad loco cuando celebras la independencia si estuvieras en la pampa tú no comes locro empanadas también se come mucho en la argentina empanadas me olvidaba me olvidaba pero la carne cuesta el menú diario de un peruano no se compara al menú diario de un argentino el peruano es un país en el que se consume mucho pescado en la argentina también ojo eh pero no tanto como en el peru el pescado es más barato el menú del peruano es mucho más barato que el menú del argentino al peruano tú le puedes quitar el pollo se lo puedes quitar se lo sacas te lo reemplaza por el pescado o de repente no come carne sácale a un argentino sácale su bife de chorizo para que veas lo que pasa sácaselo sácaselo no, 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 no yo te envío sácaselo sácaselo y ahí hablamos sácaselo sácaselo loco sácaselo no, no, está bien está bien yo puedo anda y sácaselo ¿por qué no vas tú y se lo sacas? sácale a un argentino su bife de chorizo para que veas lo que te pasa ¿por qué no lo intentas? ¿por qué no lo intentas? no, es que yo puedo tú no puedes tú no puedes sácale un bife de chorizo sácale su bife de chorizo sácaselo inténtalo loco inténtalo por lo menos inténtalo no lo vas a lograr no hay forma no existe nadie ha creado la fórmula matemática para sacarle a un argentino su bife de chorizo lo liquidas lo mandas al cementerio de la chacarita loco se acabó todo no es una opción el bife de chorizo cuesta antes no costaba mucho ahora cuesta Argentina es un país que cae en algunos rótulos algunas palabras algunas fasiologías lamentablemente cayó en un rótulo muy barato muy barato que ha destruido la economía argentina la ha liquidado la ha liquidado la ha liquidado la ha liquidado de una manera que no hay forma de que la Argentina supere lo que les voy a decir es un es un pasa por un aspecto fundacional no de la filosofía argentina no de la psicología argentina no del espíritu argentino esto tiene que ver con el alma del argentino con el alma del argentino al argentino tú no le puedes quitar su Dasein hegueriano si tú le quitas el Dasein hegueriano lo liquidaste hay muchas formas de liquidarlos otra es quitarle a sus ídolos pero de eso ya vamos a hablar después pero si tú a un argentino le quitas su Dasein hegueriano lo liquidas ¿cómo le quitas su Dasein hegueriano? me leí todo el libro en inglés por si acaso me lo leí todo en inglés una locura Heiger lo escribió creo que en 1976 Being and Time Time and Being Being and Time Sácale al argentino el concepto que lo define como ser humano su alma Sácale al argentino el concepto que lo define como sujeto perteneciente a una polis Sácale al argentino sus vacaciones ay me muero para que toque ese tema para que toque ese tema un peruano cuando le tocan sus vacaciones regresa a su casa vamos a suponer que le tocan vacaciones en verano se remangan los pantalones si tiene casa sale al porch de su casa pone un balde y se moja los pies el calor de la neblina de Lima 26, 27 grados no levanta más 28 por ahí esas son sus vacaciones y está contento está feliz se toma su cervecita se come un cevichito el fin de semana y se acabó al argentino sácale las vacaciones para que veas lo que inténtalo 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 sácale las vacaciones sácale las vacaciones es imposible de un argentino es imposible tú le quites el concepto de las vacaciones es imposible que tú le digas loco tú no puedes irte de vacaciones loco tú no tienes plata loco entiende eso no es para ti pero entiéndelo ven esto no es para ti no puedes irte de vacaciones no tienes plata este año esta temporada no lo entiende porque es parte de su alma es parte de su dasain heguereano no te lo va a entender no es que yo conozco yo conozco este plan de cuotas es que yo lo puedo pagar pero como lo puedes pagar loco es imposible no tienes la plata para irte de vacaciones nunca lo va a entender nunca lo va a entender va a sacar plata de donde no existe de donde no hay se va a endeudar si estamos en el 2019 hasta el 2023 solamente para justificar su espíritu su alma hegueriana yo tengo que estar a la altura de la pulis así tu polis sea Rosario Mar del Plata así tu polis sea Buenos Aires necesitas justificar tu existencia tu presencia tu inmanencia tu inherencia a una sociedad ¿cómo? yéndote de vacaciones no tienes dinero para irte de vacaciones y si lo tuvieras no lo puedes gastar además porque tienes otro tipo de compromisos pero ¿cómo atentar contra tu dasain hegueriano? eso es lo que te define como persona tienes que irte de vacaciones y te tiras 4.500 dólares que lo necesitabas para pagar la hipoteca de la casa para pagar las cuotas del automóvil o de los dos automóviles que tuvieras para pagar el colegio de los chicos para pagar la universidad de tu hijo o tu hija mayor pero tienes que irte de vacaciones sobre todo South Beach acá está South Beach bienvenidos a South Beach Mar del Plata Villa Yesel Punta del Este me voy a hablar ¿de dónde? Punta del Este pero muy poquito vamos a sacarlo del 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 espectro el término vacaciones ha liquidado a la sociedad argentina los ha liquidado el argentino no puede vivir sin sus vacaciones la vacación no existe para ti loco no tienes plata entiéndetelo métetelo a la cabeza entiéndelo loco no puedes irte de vacaciones no te puedes ir de vacaciones y ahora sí te estoy hablando a ti no te puedes ir de vacaciones el peruano está ahí meten los pies un maldito y se acabó listo esas son sus vacaciones punto los que tienen guita por supuesto tienen unas vacaciones de la puta madre pero son los que tienen guita los que no tienen guita sacan un balde de agua fría se remangan los jeans y listo patitas al balde con la agüita fría y se acaban no te cuesta nada un concepto ¿cómo un concepto puede destruir una sociedad? ¿cómo puede ser? los sindicatos los sindicatos los sindicatos es un tema político no me quería meter por ahí de lleno pero en el Perú de alguna manera los liquidaron con el terrorismo con el terrorismo cayeron muchos criterios muchos conceptos muchas organizaciones siguen estando presentes pero perdieron mucha fuerza en la Argentina cada día están más vigentes y lamentablemente pertenecen ahí hay unos sujetos que tienen 70 años 70 años gobernando la Argentina y di vuelta y di vuelta proceso militar regresan y ahí están no importa cómo los llames no importa no importa han destruido a la Argentina y ahora la van a destruir más acuérdense ustedes 31 de marzo del 2020 agárrense agárrense lo que se viene me quiero morir han destruido no roban saquean esto que acaban de entrar estos los van a reventar acuérdense de mí reventar reventar no importa no importa cómo lo llames peronistas menemistas dualistas dualistas kichirnistas cristinistas no importa no importa no importa no puedo creer que Néstor era hinche rasi me quiero morir no lo puedo creer me da tanta pena me da tanta pena reventar reventados y lo que se viene ahora agárrense pero quieren salir del pozo ¿no? y el hueco es ahí está el huequito ahí está el huequito y quieren salir y levantan la cabecita y pum y levantan la cabecita y pum lo peor de todo es que Argentina no tiene enemigos en Sudamérica porque si tuviera enemigos y me refiero a criterios este geopolíticos estaría jodida ¿cómo enfrenta Argentina un 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 pleito territorial geopolítico? ¿con qué dinero? no pueden pagarle al Fondo Monetario Internacional al Club de París es un desastre no hay nada no hay un magno estamos hablando de los 100 dólares que te toca vivir diariamente no de los 7.5 o 8 que le cuesta al peruano ¿ok? un país con una cultura de la puta madre de la puta madre de la puta madre de la puta madre un país con una cultura de la puta madre de la puta madre la Argentina se lee en 80 páginas diarias 85 en el Perú no no llegan a las 5 páginas diarias si es que se lee además no pueden comparar un país con el otro ni el otro con el otro ¿ok? son dos conceptos diferentes pero para que entiendan de qué se trata de qué se trata 70 años 70 años 70 años 70 años esta gente 70 años llegando a la Casa Rosada 70 años van vienen con fulano con vengano y ahí están loco y ahí están destrozando un país destrozando no destrozando no saqueo robar no loco que roben que roben que roben los pelotudos yo saqueo lo mío es viene con bolsa loco con bolsa hay que llevarse todo 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 y venir acá a South Beach a tirarse la plata aquí a South Beach yo conozco todos los hoteles de la cole loco 570 dólares 800 dólares en la noche pero no los argentinos no se instalan ahí los que tienen guita sí pagan 150 125 los más cucarachas pagan 90 dólares la noche con guita que no tienen con guita que no tienen el terrorismo le hizo mucho bien al Perú ¿en qué aspecto? ¿en qué aspecto? fue una desgracia pero le hizo mucho bien el bien que le hizo la guerra al Japón la segunda guerra mundial generó un país enorme enorme a pesar de la de la barbaridad que hizo Japón con la China la China se la va a devolver ojo Alemania ¿cómo surgió? después de la segunda guerra mundial ahora es la primera potencia y es la que está sosteniendo toda la economía europea y a Perú le pasó lo mismo después del terrorismo que a todo el mundo le importó un huevo le importó un huevo a Colombia a Ecuador a Chile a la Argentina a todo el mundo le importó un huevo los peruanos son los únicos que pelearían por otro país 10 aviones de guerra a la Argentina dispuestos a luchar a las malvinas un indiesito jodido un indiesito jodido un indiesito muy jodido muy jodido 70 años esta gente 70 años 70 años 70 años 70 años destruyendo la Argentina y la van a destruir más y más y más y más y más hasta que ya no quede nada el país más bello del mundo yo diría yo diría yo conozco casi todo el mundo yo puedo decir eso yo lo puedo decir y lo conocí a temprana edad son de las personas que se pueden dar el lujo de decir puta madre antes de Instagram de toda esta mierda que ahora la gente quiere tomarse fotos en todo el mundo yo conocí el mundo la Argentina de los mejorcitos de los mejorcitos entre los dos o tres primeros países los más bellos del mundo espectacular mira lo que son ahora una economía destruida y lo que se viene peor 31 de marzo del 2020 acuérdense de mi en la Argentina cualquier cualquier lío cualquier problema es el fin del mundo no loco se acabó se cubrió todo no mam no 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 me quiero morir me quiero morir me quiero morir y loco con esa actitud te vas a morir todos los días es el fin del mundo el Perón es diferente el Perón es un indecito que se traga el sapo se traga el sapo el Perón no se traga el sapo sí, en el Perú también hay corrupción también hay corrupción también hay y mucha pero no es lo mismo robar de lo poquito que tienes que robar de los millones que tienes no es lo mismo no es lo mismo son dos conceptos completamente diferentes son dos conceptos completamente diferentes en el Perú también sucede y la gente es muy corrupta pero no hay mucho que robar no hay mucho que robar es una economía mucho más organizada hay un deseo de salir adelante el peruano no es que quiera más a su país sino que lo demuestra lo demuestra en la práctica demuestra que quiere más a su país que quiere salir adelante que quiere construir la gran nación que soñaron sus fundadores no es el caso de la Argentina en la Argentina hay una suerte de individualismo salgamos adelante pero yo primero yo primero que tú ok no tengo ningún problema en que salgamos adelante como país pero yo primero y entonces están jodidos y entonces otra vez el pozo sacando la cabecita argentina pum se la aplasta sacando la cabecita argentina pum se la aplasta y así no se puede loco llega un momento que no se puede llega un momento que no se puede el fin del mundo el fin del mundo el fin del mundo el fin del mundo hay conceptos que van definiendo la psicología la psicología de interacción de la gente a mí me sorprende yo soy psicólogo ok mi oficio son las ventas pero soy psicólogo de formación académica graduado en la Argentina cuando eres más jovencito obviamente la primera pregunta que te formulan escuchen la primera pregunta que te formulan es si tenés novia tenés novia cuando te acaban de conocer en el Perú la primera pregunta que te formulan es en qué colegio estudiaste son dos conceptos completamente diferentes sin embargo el primero la primera pregunta que te formulan en la Argentina apunta apunta a cuál es tu logro en términos individuales si tienes pareja eres una persona lograda lograda si no tienes pareja yo te sentencio que te falta algo que no estás a la altura tanto que en la Argentina estar solo sin pareja a mucha gente le genera vergüenza ya vean este concepto es un país completamente diferente en el Perú la pregunta por todo el tema del mestizaje y siendo un país indígena mestizo con muchas diferencias sociales algo que casualmente en términos étnicos no tiene tanto la Argentina pero sí tiene diferencias sociales en el Perú son más marcadas ok la primera pregunta que te formulan no es otra que en qué colegio estudiaste eso te define a qué grupo perteneces luego te preguntan si conoces a fulano a mengano y a sultano empiezas toda una fila de conoces a fulano conoces porque lo que buscan en el Perú es asociar quieren saber a qué grupo estás asociado ok es decir en la Argentina la pregunta que te formulan tiene que ver con tu individualidad en el Perú tiene que ver con tu capacidad de interacción ok con quienes estás asociado son dos preguntas completamente diferentes si tú estudiaste en determinado colegio entonces estás asociado a si tú estás en pareja entonces tu vida pasa por tú has logrado tanto andan diciendo por ahí que todos somos iguales sí todos somos iguales a los ojos de Dios todos somos iguales ok hay un Dios creador yo soy creyente hay un Dios creador ok que nos ha hecho a todos iguales sin embargo sin embargo cada país tiene sus particularidades pero la peor de todas en esta diferenciación de ambas naciones ok no es el tema étnico no es la parte cultural no son los 10 millones de diferencia en población si es un poquito más un poquito menos corríganme no es esa necesidad de la Argentina de formar ídolos 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 Maradón es un Dios loco es Dios Perón es Dios Charlie es Dios son dioses no son seres humanos no son seres humanos cuando tú cuando tú formas un ídolo lo que estás haciendo es estás generando prioridades y cuando tú generas prioridades dejas de ver lo que realmente necesitas y las vacaciones pasan a ser una prioridad si no tienes guita loco para irte de vacaciones te tienes que quedar en tu casa loco ven esa sigue simple esa sigue simple esa es la razón no son todo lo que acabo de decir el problema es la Argentina todo esto es muy importante es gastar más de lo que realmente pueden si un argentino gana 3 mil dólares mensuales para toda su familia vive con 4 mil 500 loco estás menos 1 mil 500 en enero para febrero vas a estar menos 3 mil para marzo vas a estar menos 4 mil 500 para abril vas a estar menos 6 mil dólares y así y así y así cuando llegues a diciembre macho que te queda ven estás endeudado 15 mil dólares estás endeudado 15 mil dólares no puedes salir adelante loco no puedes salir adelante macho no puedes salir adelante es muy simple ven es muy simple esto es matemática simple matemática simple no hay forma de salir adelante y ahora con lo que les tocó Dios mío lo que les tocó lo que les tocó me quiero morir me quiero morir ¿entendieron? ¿entendieron por qué la Argentina está jodida? ¿se entiende? ¿se entiende, loco? es muy fácil de entender vamos no es tan complicado yo soy Miguel yo soy Miguel yo soy Miguel yo soy Miguel siempre hablando de ventas 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 y así se venden los países también porque eso es lo que se ve afuera tú vendes a tu país cada vez que sales tú vendes a tu país cada vez que muestras a tu país por las imágenes de transmisión internacional tú vendes a tu país me despido yo soy Miguel para Miguel's Cars siempre hablando de ventas 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 todo ventas todo ventas los dejo chau chau adiós ventas